¿Qué tal? Bienvenidos a TheRetecTV y ya viste el título del video, no, no vamos a ver la lista actual de mi 12.5, vamos a dejar que pase hoy y ya mañana la veremos ya con los que se hayan agradado el día de hoy, para que mañana esté completa, porque hoy faltarían los de hoy y pues estaría una lista incompleta hasta el día de hoy, espero haberme explicado, pero antes de avanzar al resto del video quiero decirte y más bien quiero mandar los saludos del día, van a ser dos, ¿por qué? Pues porque ayer no pude debido al clima estaba bastante oscuro, de hecho ahorita ya está empezando a oscurecer y no es tan tarde, ¿no? Bueno, saludos a Rafael Rolando, gracias por dejar tu presente, bro, en el pase de lista y también saludos a Henrich Azarías, saludos, bro, también gracias a los dos por dejar sus presentes en el pase de lista si quieres salir como ellos, muy sencillo, abajo están los pases de lista en los videos, deja tu presente y ya estarás aquí entonces, ahora sí, vamos a hablar del tema que ya viste en el título, así que quédate y comenzamos y si, yo creo que agosto va a ser el último mes para actualizaciones de MI 12.5 veo muy difícil más bien que se le atrase tantísimo a Xiaomi como para ocupar todavía el mes de septiembre el Redmi Note 9 está a días básicamente de recibir la versión estable ya para todos después de este se podría esperar que le llegue a equipos como el Redmi Note 9S y el Redmi Note 9 Pro el Redmi Note 10 ya tiene la actualización, Redmi 7A en China ya está, 8 y 8A en China ya están Redmi 9 está en su versión Pilot Testers también, entonces ya prácticamente todos están actualizados ya sé, falta ese dispositivo el que pues es el Redmi Note 8, aún no recibe MI 12.5 ni creo que sea uno de los de esta semana, yo creo que va a tardar un poquito más porque ese no hemos visto que salga ni siquiera en versión estable para China pero, pero en verdad creo que van a lograrlo antes de agosto y creo que va a ser entendible porque si ya quieren moverse hacia MI 13 pues no pueden, o más bien se va a ver un poquito mal que digan ok, mira, aquí está nuestra nueva versión MI 13 aunque los demás equipos no tengan todos MI 12.5 como que no va muy bien, ¿no? así que sí, ya con este actualizado, con el Note 10 actualizados con los 8A, 7A, Redmi Note 7, 7 Pro, 8 Pro, 8 Pro, perdón ya solo faltan contados, yo creo que caben en una mano los que faltan si no me equivoco y recuérdame si estoy mal faltarían equipos como el Poco M3 Pro de actualizarse a MI 12.5 faltaría el Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 y básicamente nada más, los demás equipos o ya tienen una versión global estable o están en Mi Pilot o ya salió para alguna otra región ¿por qué? pues porque por ejemplo los Redmi 8 y 8A, Redmi 7A ya lo tienen en China, el Redmi 9 está en Pilot, el Redmi Note 9 está en Pilot y estos son los únicos que faltan, 4, 5 equipos si se me fue uno 5 equipos que faltarían ya de actualizar y ya estaría completamente actualizado los equipos que van a recibir la actualización hay que recordar que no todos van a recibir esta actualización equipos como el Redmi 6, Redmi 6A no van a recibir MI 12.5 sería muy muy extraño que si la recibieran entonces pues lo más seguro es que no, no les va a llegar a esos así que con estos equipos se cerraría ya este ciclo que fue 12.5 que solo para recapitular empezó por ahí de que fue febrero, marzo aproximadamente que empezó a llegar a los primeros dispositivos y de ahí en fuera pues hasta ahorita que han tardado en actualizar y esto nos da un panorama muy claro de lo que es Xiaomi con las actualizaciones se está tardando bastante pero al menos si le está llegando una familia gigante de equipos hubiera sido muy fácil para ellos decir ok MI 12.5 solo a gamas altas y a la familia Note de este año y ya a ningún otro, ni a los Redmi de este año ni a ninguno solo a los Redmi Note y a las gamas altas y no, decidieron actualizar desde el Redmi Note 8 para acá que son muchísimos equipos, digo es su propia culpa ellos lanzan equipos como si fueran vamos a decirlo enchiladas entonces pues no es como que uno pida tantísimos equipos sino que la marca si lo decide hacer creo que si no aprovechan este mes de agosto para actualizar a todos los que faltan que insisto, son 5 equipos, son 5 los que faltan esperemos si esos 5 en el transcurso de este mes actualicen y ya por fin queda atrás todo este lío de 12.5 pero ya empezaríamos a ver MIUI 13 y de eso también te quiero hablar de MIUI 13 MIUI 13 sigue estando muy pues vamos cubierto de cortinas no sabemos precisamente la lista oficial de equipos que lo van a recibir tenemos una lista basada en experiencias pasadas no sabemos cuándo van a empezar a actualizar no sabemos con qué familia de equipos van a empezar a actualizar me refiero a si los MI 10, los MI 11 o se van a esperar a los MI 12 en su momento quién sabe no nos han dicho nada nos tienen con menos información de MIUI 13 que con la que alguna vez nos tuvieron de MIUI 12.5 y ya sé que aquí va a estar la dura oye mi equipo se va a actualizar a MIUI 12.5 si tu equipo vino de caja con MIUI 11 lo más probable es que llegue hasta MIUI 13 así de sencillo si venía de caja con MIUI 10 pues ahí sí hay que considerar algo y ojo estoy diciendo de caja es decir que lo sacaras y que viniera con MIUI 11 no que lo sacas con MIUI 10 y se te actualizó a MIUI 11 ahí sí ya hay que considerar pues que el equipo puede que tenga un tiempo más a lo mejor del que Xiaomi consideraría para actualizar la mayoría de los equipos actualizan entre 3 y 4 veces su versión de MIUI es decir si tú tienes un equipo que salió con MIUI 9 de caja pues se actualizó a MIUI 10 se actualizó a MIUI 11 y se actualizó a lo mejor a MIUI 12 si es un Redmi el Redmi nada más no el Redmi Note si es un Redmi Note o un MI de las gamas un poquito más altas de la gama media media más alta pues de MIUI 12 llegaría todavía a 12.5 y a lo mejor con suerte MIUI 13 pero si te das cuenta las cuatro actualizaciones quedan hasta MIUI 12.5 si al contrario este equipo salió a lo mejor con MIUI 10 pues MIUI 11, MIUI 12 y 12.5 si es un Redmi es difícil que alcance 13 pero si es un Redmi Note o de cualquier otra gama si puede alcanzar MIUI 13 como su última actualización y de ahí pues tú puedes ir haciendo la cuenta hasta donde crees que va a actualizar tu equipo por ejemplo estos Redmi Note 9S Redmi Note 9 Redmi Note 9 Pro que salieron de caja con MIUI 11 si no me equivoco pues considera MIUI 11 se actualizaron a MIUI 12 a MIUI 12.5 se van a actualizar a MIUI 13 y muy probablemente alcancen incluso MIUI 14 en su momento que eso está lejano bastante insisto no sabemos nada de MIUI 13 y estamos pensando en MIUI 14 pero así puedes más o menos tener una idea de si te va a actualizar tu equipo o no puede que sí puede que no por ahora que queda pues queda esperar de nuevo sigue las recomendaciones de tener tu equipo siempre cargado ten un respaldo si te llega la actualización instálala si crees necesario si no espérate un poquito para ver los bugs y ya esperamos si quede atrás todo esto del proceso lento que hubo con MIUI 12.5 esperamos irse un poquito más rápido con MIUI 13 recuerden que MIUI 12.5 iba a resolver muchísimos de los bugs que había en MIUI 12 los cuales hasta ahora pues la mayor parte de los equipos que tenían estos bugs eran Redmi 9 Redmi Note 9 perdón Redmi Note 8 y Redmi Note 10 entonces ahorita que esos son los que se están actualizando vamos a ver si en verdad si en verdad fue MIUI 12.5 la actualización que iba a unificar a MIUI y hacerle ahí un software pues vamos respetable dentro de lo que cabe eso se verá en el transcurso de este mes porque insisto hoy apenas hoy que estás viendo este video se actualizó el Redmi Note 10 a global estable MIUI 12.5.0.2 y hoy también le llegó en versión Pilot al Redmi Note 9 entonces conforme más usuarios lo usen y más tiempo pase se verá si en verdad aumenta el rendimiento aumenta la batería y si aumenta la estabilidad del sistema es todo por este video dime tú que opinas crees que si acaben ahorita en agosto de actualizar a todos los equipos o crees que Xiaomi siendo Xiaomi va a durar hasta diciembre actualizando algunos dispositivos déjame eso abajo en los comentarios muchísimas gracias también por participar en el pase lista deja tu presente y saldrás en el saludo del día y también muchísimas gracias a los miembros del canal ellos apoyan mes a mes si quieres salir aquí con ellos que estamos viendo sus nombres muy sencillo abajo está la opción de unirse al canal y de volverse miembro de nuevo insisto por ahí les tengo un unboxing pendiente así que esténse atentos al canal esto de los veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV